¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satellitec y hoy te traigo este maravilloso filtro que tenemos a la mano hoy. Vamos a hacer una comparativa también con este y otro de otra marca que tengo. Así que quédate ahí, no te muevas y... Bueno mi gente, empezando. Este filtro, la parte de atrás, me oigan, y la parte de adelante está hecha de un plástico duro, pero entonces aquí en la orilla, miren ojalá puedan ver ahí la orilla ahí ya cambia el material ya es como una goma pero bien dura entonces, ¿para qué es eso? Eso es, usted no tiene la necesidad ya de ponerle la mano al filtro para usted ponerlo en el lente, ¿verdad? Simplemente usted le quita la tapa de atrás que es esta ya este es el filtro usted lo pone en la... en el lente después que le pone el lente ya no lo apriete mucho no lo apriete mucho entonces, ya después que usted le ponga el filtro entonces, usted simplemente desliza la tapa y fácilmente quedó el filtro en su lente ok para quitarlo de igual manera luego que lo quiten después que usted tengan su filtro aquí dentro vienen aquí simplemente vuelven y lo cierran y su filtro quedó otra vez perfecto bien esto es algo que yo acostumbro a usar en mis videos y es los filtros mist porque me gusta porque le da una cierta sensación a las luces se ve un poquito más como cinemático por así decirlo pero le da un efecto chulísimo a las luces miren este que yo tengo aquí en la mano ustedes pueden ver miren el reflejo de este el reflejo de este cristal se ve como un poco medio medio blanco verdad miren vamos a mostrarle este también para que ustedes vean para para que vayan tomando en cuenta la diferencia desde ahora prácticamente miren este se ve un poco más claro se ve como que no tiene ningún coating que es simplemente el cristal pero miren este este el de la Polar Pro se ve un poquito más verdecito si eso hace diferencia o no ya técnicamente hablando no le sé decir yo lo que sé es que los dos dan buen efecto pero vamos a ver cuál es mejor que cuál así vamos a hacer la comparación y ustedes mismos van a juzgar porque una cosa es lo que yo veo aquí otra cosa es lo que ustedes vean en su televisor o en sus teléfonos así que le voy a mostrar la diferencia vamos a comenzar primero con el Tiff bueno mi gente ya tenemos instalado el filtro el Miss 1 cuarto de la marca Tiff entonces aquí ustedes pueden ver en esta luz que tengo aquí detrás el efecto que tiene una observación cuando yo empecé el video empecé el video sin el filtro no estaba usando el filtro para que pudieran notar la diferencia entonces ahora chequeen la luz que tengo detrás y ustedes van a ver ese glow que sobresale de la luz ese es el efecto que causa este filtro entonces le voy a dar algunos 2-3 segundos para que lo noten bien y vamos a cambiar entonces al filtro del Polar Pro ok vamos a cambiar ahora al filtro Polar Pro bien ya tenemos instalado el filtro de la marca Polar Pro el Miss 1 cuarto así que ustedes pueden notar la diferencia yo a simple vista le puedo decir a ustedes que la diferencia que yo puedo ver en este filtro es que la intensidad del glow que sobresale de la luz es más intenso o sea es más grande se nota se nota pero 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 alejos así que no hay que dar muchas vueltas entonces que pasa mi gente con este filtro no solamente usted puede tener ese efecto en la luz pero también puede tener un suavizado en la piel sin tener que perder los detalles ¿me entiende? entonces usted no pierde un ejemplo el detalle usted todo normal suaviza un poco pero no se pierden los detalles esa es una de las cosas que me gustan de ese filtro del Polar Pro que no 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 altera no altera nada no hace ningunos cambios drásticos así que se ve la verdad se ve mucho mejor se ve mucho mejor con este filtro y de verdad que se los recomiendo bueno mi gente eso es todo por hoy espero que le haya gustado el video y le haya servido de ayuda que es lo más importante si eres nuevo en el canal no olvides de suscribirte y activar la campanita para futuros videos que vengo con mucho más contenido y gracias por el apoyo brindado de verdad que sí que ustedes me me tienen a mí sorprendido muchas gracias por el apoyo síganse suscribiendo y nos vemos en el próximo chao chau